Tú eres Dios glorioso Con poder y gloria Eres perfecto Tú puedes mover los mares Haces temblar la tierra Haces que todo empiece O acabe Tienes Tanta gloria, tanto amor Misericordia Tu grandeza y tu rostro Son justicia Porque no veo en ti Protagonismo alguno Tú puedes halagarte Y presumir de lo que tienes Tienes todo y eres todo Eres rey de reyes Me emocionas Al ver que eres perfecto Y no hay en ti pizca de orgullo Pudiendo presumir de lo Me rompes al ver Tu humildad Tu grandezar es inmenso Y por mí te haces Pequeño Pienso Y te imagino sentado en tu gran trono Lleno de gloria Y lleno de hermosura Atendiendo la necesidad De tu pueblo Preocupado Por los que vivan Por los que vivan lejos De tu presencia Con la grandeza que tú tienes Tus ojos lloran Cuando ves a uno de tus hijos Llorarás sola Te preocupas como un padre Te entregas como un amigo Y siendo Dios eres humilde Su corazón es noble Él es un caballero En él no cabe orgullo Él es un Dios Él es un Dios santo Un Dios grande Un Dios humilde Por amor Él es mi padre Por amor Él es mi padre Mi padre Gloria a tu humildad Y a tu perfección 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 Y a tu perfección